Bien, llegó el momento de revisar cómo está la situación sanitaria en nuestro país. Les hemos preparado el siguiente resumen. Veamos. Mientras las autoridades del Ministerio de Salud dan cuenta del aumento de casos de COVID-19 en el país, los hospitales que tratan la pandemia ya no dan abasto. A continuación, un resumen de la situación hospitalaria en algunas casas de salud del país. En el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, de las 55 camas de hospitalización todas están ocupadas y las 65 camas en UCI llenas en su totalidad. En el Hospital IES Quito Sur, 427 hospitalizaciones y 25 personas a la espera de una cama en hospitalización. En UCI hay 49 pacientes y 7 críticos en el área de emergencia. La lista de espera para una cama en UCI en el Hospital del IES Quito Sur es de 68 personas. En el Centro de Atención Temporal Quito Solidario que fue habilitado por el municipio capitalino, hay una capacidad de 100 camas y existen 40 personas internadas. De ellas, 35 presentan sintomatología leve y 5 son moderados a críticos. En Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado del IES puso a funcionar en una zona de parqueos un hospital de campaña con 40 camas colocadas bajo carpas, en donde 90 profesionales de la salud se encargan del monitoreo, tratamiento, seguimiento y provisión de oxígeno de los usuarios. Autoridades del IES han dado a conocer que a nivel nacional hay 286 personas que están a la espera de una cama UCI de COVID-19 y que Pichincha, Guayas y Manaví son las provincias en las que se registra una mayor concentración de pacientes. La prevención es la forma de evitar los contagios. Efectivamente, lavarse las manos, portar mascarilla y alcohol y también consumir productos que eleven nuestro sistema inmunológico. Y la llamada medicina criolla juega un papel preponderante en esta crisis que atravesamos y ante los costos elevados de los medicamentos. Mariela Jaramillo estuvo en la isla Trinitaria y nos cuenta su experiencia. Adelante. Gracias estudio. Algo que ha llamado la atención es que en las canoas, en la isla Trinitaria, sus moradores no se han enfermado de COVID a pesar de la cantidad de muertos que ha habido en el Ecuador. Queremos conocer a qué se debe y cuál es su secreto. Veamos. El secreto de nosotros es primeramente encomendarnos a Dios. Él es el principal sobre todas las cosas. Y luego viene el resto, porque la verdad yo utilizo, por eso le digo, mascarilla, me cuido con ingible, ajo, limón, bueno, las recomendaciones que nos damos. Y hasta aquí le doy gracias a Dios que a mí no sé ni lo que es síntoma del COVID-19, no sé ni lo que es síntoma. Más bien, hijos sí han caído con los síntomas, pero gracias a Dios se le ha combatido con esos evaporados de los calitos y todas esas cosas, el ingilo, como digo, el ajo y todo eso. ¿Sólo esos métodos ha utilizado? Sí, eso nada. Yo me quedé con el COVID, yo estuve como 10 en el COVID, ya me guardé con la punta de limonada, pastillas, suelo y así, estuve como 10 en el cama. ¿Utilizó algún jugo o brebaje especial para poder curarse del COVID? La limonada hervida, lo tomaba, la limonada hervida con la pastilla, y el problema corporado, y lecciones, entonces el suelo me puso, y gracias a Dios, ¿Y la abuelita tampoco se ha contagiado? No, bueno, mi mamá está delicada de salud, ella tiene otras enfermedades de mi madre. ¿Tuvo síntomas de COVID? No, hasta aquí mi mamá no. No, gracias a Dios mi mamá no. Le hemos estado, hasta la vez, nosotros le damos ajo, vinible, limón y sal. Eso entreveramos, lo molemos bien, y yo me encargo de darle a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a los que se me lucen, yo les voy dando una cucharadita, en ayuno, una mañana. De esa manera nos cuidamos, hacemos evaporado, tengo eucalipto, todo eso yo tengo aquí en la casa. Hago en la noche evaporado, y así de esa manera ya sudamos bastante, entonces ahí ya nos acostamos a dormir. Y eso nos limpia las vías respiratorias, pero evaporado de eucalipto, todo eso, le meto limón al agua hervida, le meto limón en el eucalipto, le meto sal, le meto este mentol chino ahí en el agua, todo eso va ahí. Entonces una vez que ya haya hervido bien esto, entonces ahí cogemos, nos arropamos con una colcha, para que todo ese humo salga, que salga, entonces aspiramos, aspiramos, entonces eso nos va limpiando las vías respiratorias, y nos sentimos bien, gracias al Señor, sí, hasta aquí, hasta aquí, gracias a Dios, y mami no ha caído con el COVID, sino que ella tiene otras enfermedades, que se pierde la fuerza, esa forma que no se puede ni levantar, duelen los huesos, que fiebre, que malestar, y todas esas cosas, sí, o sea, seguro que me conversan así las personas que han caído, es terrible, terrible ese enfermedad. Vamos a conversar con la señora, queremos conocer cómo se siente, y cómo ha vivido esta época de pandemia. No puedo estar mucho parada, ni sentada, es un dolor terrible, niña, me hicieron la muerte, bellísimo, si estoy por mis hijos, no me puedo parar. Es terrible, el dolor de los huesos, que me duele, me duele los huesos, no puedo ni estar mucho caminando, porque enseguida me caigo. Ella no está en forma de COVID, sino que tiene otro tipo de problema. Mamá tiene, ya está decaída, no le da hambre, y así mamá, a veces levanta un poquito, de vuelta recae, de vuelta se acuesta, así así mamá. Sí, como decían los huesos, no le da hambre, le da fiebre, no es el COVID, yo tengo que tener enfermedades, pero igual ustedes deben de cuidarla, para que no le dé esta enfermedad terrible. Claro, si no estamos cuidando, la cuidamos, aquí estamos ocupados con mi hermana, la cuidamos día a día, la cuidamos de la mamá. Aquí el señor nos va a enseñar, cómo prepara la medicina natural, que los protege del COVID, veamos. Son tres pepas de ajo, este, este, perdón, este, este es el hibribe, y este es el limón. Entonces, estas tres cosas, yo cojo y las voy a moler, yo las muelo, las tres cosas, las muelo, y le pongo sal también, esta es la otra cosa, yo las muelo. Bueno, queremos conocer, cómo prepara, este brebaje, para prevenir el COVID. Para prevenir cualquier cosa, yo le jugo a huesca. Entonces, es una bebida 100% natural. Así es, así es, así es. Entonces, como le pico, este hibribe así, para que no se me haga tan difícil, para moler, entonces lo hago chiquito. Así es. Y este, el ajo también se lo pica. Así es. Este es rapidito, este es rapidito. Esto es riquísimo, una vez que ya está esto, ya compuesto, como le digo. Pues aquí vengo y le muelo. Así. Muelo. Vamos a estar haciendo un aliño, más o menos. más o menos. Sí. Y los descambios, aquí llevan un hibribe. El ajo con un hibribe, es bueno para, hasta para purificar la sangre, limpiar los pulmones. Yo, hasta la vez, no sé ni lo que es síntoma, del hibribe. ¿Cuántas veces al día consume este brebaje natural? Una sola vez. ¿Y cuál es? ¿De cuánto es la dos? Un poquito, una cucharada. La cuchara, un poquito ahí, un tantito. Ya mismo va a ver cómo va. ¿Se lo come en ayunas? En ayunas, sí. Pero si uno quiere comer en el dieta, se lo puede comer en el culo. ¿Se prepara para todos los miembros de su familia? Sí, a los que se me crucen, yo les voy dando. En este caso, ustedes también los voy a dar ahorita. A usted también. Ahorita está esa enfermedad de la cepa también. ¿Cuál es esa? Una enfermedad, un virus nuevo que ha salido, la cepa, después del COVID-19, salió la cepa, así se llama. Eso es lo que yo he escuchado, ese virus que está pegando ahorita la gente también. En el hospital del niño, yo he escuchado también que dicen que están colapsados en el hospital del niño. Muchos niños están caídos también ahí. Por estas enfermedades de la cepa, sí he escuchado. Aquí vengo y lo pongo aquí en este platito. El limón le corta toda enfermedad, la gripe, la tos. El limón es muy bueno. La gripe, la tos. Entonces, como viene y se sirve esto. ya está el preparado. Ya, queremos ver cómo usted se toma su preparado. Esto es muy bueno, más el vaporado que nos hacemos en la noche. Ya. esta es la fórmula, niñita. Miren, con esto nosotros vivimos protegidos. Este virus que está pegando hoy en día. Y nos purifica la sangre, nos limpia los pulmones. Entonces, así que tenemos que protegernos, pues niña, porque de otra manera no hay. Como vuelvo y repito, primero es Dios sobre todas las cosas, luego viene el resto. Miren, que este yo me como otra cucharita más. Esto es bueno, es bueno. Yo le recomiendo esto y a todas las personas que nos están viendo ahorita, por esta pantalla, les recomiendo que coman ajos, vinibre, limón y sal, entreveradito, y los evaporados en la noche. No olvídese que usted está protegido de este virus que está pegando hoy en día a la gente. Tenemos que cuidarnos y tomar la distancia social para podernos cuidar. Nada de reuniones, de aglomeraciones para ahí donde se propaga el virus. No podemos andar en fiestas ni darnos el lujo de esas cosas. No, hoy en día no podemos hacer nada de estas cosas y tenemos que cuidarnos por el bien de todos. Son las recomendaciones que les doy. Amén. Hemos podido conocer la fórmula casera que utilizan aquí en el sector Las Canoas en la Isla Trinitaria para contrarrestar el COVID-19. Soy Mariela Jaramillo, regresamos a estudio. Bien, así como esta familia que acabamos de ver, hay muchos hogares en donde se realiza este tipo de preparados naturales y que aseguran que dan efecto. Y realmente hay que ser valiente para probar una cucharada de esa llamada medicina casera. Bien, y cambiamos de tema, vámonos a los hechos que se convirtieron en noticia en el país. Las más importantes, precisamente, se las vamos a presentar en el siguiente resumen. A las inmediaciones del Laboratorio de Ciencias Forenses ubicado en el oeste de Guayaquil, acudieron la mañana de este jueves a llegados de los seis familiares en el accidente de la avioneta que se cayó el miércoles último en el Cantón Salitre. Ahí los allegados esperaban que se cumplan con los respectivos trámites de ley para el retiro de los cadáveres y dar el último adiós a las víctimas. Además, piden que se realicen todas las investigaciones de ley para determinar las causas del accidente. Dentro del convenio llevado a cabo entre el municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional, para el día de hoy se espera la llegada de las vacunas para empezar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que iniciará el día de mañana. El Instituto Técnico Bolivariano es el punto de vacunación en el que se arrancará con el proceso de inoculación con un lote de 1.300 dosis de la vacuna china Sinovac. Autoridades del municipio de Guayaquil han informado que se dispondrá de un espacio para que, además de tomar los signos vitales, se hagan chequeos complementarios. El COE de Guayaquil anunció las nuevas resoluciones que se aplicarán a partir de hoy. La alcaldesa Cintia Viteri dijo que la circulación de autos particulares estará restringida desde el 12 de abril hasta el 2 de mayo próximo, en horario de 22 a 5 horas. La gente puede trabajar hasta el horario que quiera. El transporte público tendrá los mismos horarios. Solo los vehículos particulares ya no podrán salir a partir de las 22 horas, sostuvo. La disminución de la humedad que entra a la región interandina desde la cuenca de la Amazonía, así como desde el Pacífico, ha influido en que Quito tenga mañanas con más radiación solar. Sin embargo, Raúl Parra, analista de pronóstico del Inami, explicó que eso no quiere decir que exista ya una transición a la época seca. Recordó que abril es el mes en el que se registra la mayor cantidad de precipitaciones. El COE nacional dispuso mantener la vigencia del teletrabajo en las instituciones de la función ejecutiva y desconcentrado hasta el 26 de abril en las actividades que lo permitan. Se exhortó a que las autoridades de las demás funciones del Estado y sector privado se acojan a la disposición. En el caso de las clases presenciales de los pilotos autorizados, éstas se mantendrán suspendidas hasta la misma fecha en varias provincias. A un año de la destrucción de los oleoductos Sote y OCP y de la amenaza que representa la erosión regresiva del río Coca a todo el complejo de obras estratégicas oleoductos, la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y la carretera Lago Agrio Quito, se ha cumplido la mayor parte de la primera de tres etapas planificadas para desacelerar el proceso erosivo. El resultado logrado es que por 200 días la erosión no ha avanzado. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Regresamos con más información aquí en Conexión Comunitaria. Sigan con nosotros. Más adelante en Conexión Comunitaria. Hasta en los exteriores de un cuartel se dedican al consumo.